Porque ahí no más dios chicos Eso dice, eso y más Música maestro Música Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por ir a encontrar Salvaría tu vivienda Sin leones, dragones, sin extrajeras Por poder mirar y ver tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito He enamorado Por poder mirar y ver tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Eso y más Haré El aplauso fuerte para Doña Sabina Música Por asegurarle la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar y lo más claro que tengo Es mi libertad Ya no te hablo 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 en tus brazos acá que se limita y gracias hasta la próxima que ya nos diga ¡Bravo! ¡Somos el tío de tres! ¡A nosotros nos pedimos! ¡Cercero! ¡Cuantalupe! ¡Su servidor! ¡Yo! ¡Yo! ¡México! ¡Hoy en México! ¡Mierda a todos! ¡Vamos! ¡Gracias México! Muchas gracias ¡Muy amable! ¡Gracias!